Disculpe usted, no quiero molestarte, es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que ya hace un año Y algo hacía contigo, le voy a aconsejar, del modo más amable Que creo indispensable, decirle unas palabras, no quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que aún se pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Yo quisiera entrar en tu corazón, y poder mandarse el bello de ti Hacer que me quieras, que me ames, que me extrañes Yo quisiera entrar en tu corazón, y poder mandar ser dueño de ti Hacer que me quieras, como yo, que quiero a ti Y que te imaginaste, que si te ibas acababas con mi vida Que para mí no existirá otra salida, que esta herida jamás se sanaría Y vaya la sorpresa, cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos, yo la amo y que tú estás en el olvido Que ya pasó de moda en mi corazón, y que andan pegando los besos con tu amor Que ni alcazo ya el aroma de su cuerpo Que ya no me ilusiona, escuchan su voz Y que ya no me derrite con su calor Todo por ser que se acaba, que ya tengo nieblas en mi espalda Aunque pensando bien, no le digan nada Díganle, que nunca la olvide